...detergente de lavavajillas, alcohol y sal común... ...son productos que se pueden encontrar en cualquier casa... ...con ellos escolares de Granada han logrado extraer ADN... ...en la estación experimental del Zaidín... ...un centro dependiente del Consejo Superior... ...de Investigaciones Científicas... ...frotando un bastoncillo con las paredes de la boca... ...los jóvenes han obtenido una muestra... ...que después han introducido en una solución acuosa... ...con el detergente, la sal y el alcohol... ...como explica José Maceira, técnico de la estación experimental. Esta solución lo que provoca es la rotura de estas células... ...y el ADN que está contenido en ellas, sale, se desenrolla... ...y si tenemos en cuenta que el ADN que está compactado... ...una vez que lo hemos roto y hemos sacado de esas células... ...se desenrolla y ocupa lo que se podría decir... ...que son unos dos metros aproximadamente. De este modo la cadena de ADN se hace visible... ...como si fuera una hebra en el agua. Es sólo un ejemplo simplificado de un proceso más complejo... ...pero ha permitido a los escolares descifrar los misterios del ADN... ...un factor determinante en las investigaciones policiales.